Estamos haciendo objeción a los cargos de este receiver. Estamos aquí protestando nuevamente y este receiver sale otra vez con una sonrisa en los labios. El señor Paul Briner, que se ha ganado 400 mil dólares como asesor de este receiver para Mirazú, vuelve y se sale con la suya, queriéndose quedar con Mirazú, con las finanzas de Mirazú. Esto realmente es bochornoso, que tengamos que volver a la corte para volver a verle la cara al señor Pérez, riéndose, salió riéndose en la corte de todas las personas que estamos aquí, que por cierto nos llamó que somos un mob, que somos mentirosos. Ni somos mentirosos ni somos un mob, son personas trabajadoras, gente honesta. Hemos logrado parte de lo que queríamos hoy, pero nos falta, nos falta todavía negociar la deuda. Nosotros vamos a negociar la deuda y lo vamos a hacer de la mejor manera, de la mejor manera y lo vamos a ganar. No le vamos a pagar nada. Porque él no cumplió con su trabajo, no se lo vamos a pagar. No le vamos a pagar nada. Exactamente.